Venga No, no, si tú quieres grabar, graba lo que quieras, Rochi Pero aquí va a grabar entero Y una parte Sí Pero lo grabo yo Lo grabo yo, pero si vosotros podéis grabar todo Eh, mirad, esto Nosotros hacemos una grabación Que normalmente va a salir en dos En dos vídeos, ¿vale? Y normalmente a lo mejor salen más Porque si la cámara se para o cualquier cosa Pero en general va a salir con dos Con dos vídeos Y Si que lo voy a hacer cualquier grabación o fotos Podéis hacerlo con vuestros móviles Sin ningún problema, para juntarlo, lo que queráis Pero que con esto es suficiente Y además hago una pequeña grabación Como de un minuto Donde pille Que es la que subo a TikTok y a Instagram ¿Está por ir pisando el arte? No Si es que lo hago sin manetizar Es que esto no es por afán de lucro Esto es para que vosotros lo hagan Pero que de aquí a cuatro o cinco años Lo pensaremos Vosotros animaros por si acaso Y decir que la gente se apunte Hay 11.100 en TikTok y 2.000 y pico solo en Instagram En Instagram es el que había que subir ¿Qué sorteo vas a hacer? Menos rollos, Julio Para Vamos al poste El poste En principio Mirad El resumen muy bien lo han puesto corto Las reglas Se han pasado un poco para poner las reglas en el poste Quizás tenéis que haberlo mismo Pero un poco más resumido Igualmente que habéis explicado roles Habéis puesto algunas cosas de energía Vaya De calificación y clasificación es aceptable El tiempo está mal Porque es difícil poner un tiempo de actividad motriz Y que el tiempo dentro de objetivos sea lo mismo Normalmente va a ser inferior ¿Vale? Es que cuando están haciendo la actividad motriz Todos están moviendo Están haciendo el objetivo motriz Va a ser difícil que todo el rato estén cumpliendo ese objetivo Lo bajamos, lo bajamos Va a ser Dentro de lo que cabe Si tú estás haciendo la actividad motriz Al menos estás dentro del juego Estás ocurriendo o lanzando Estás haciendo actividad motriz Pero a lo mejor no estás cumpliendo el objetivo Eso es lo que quiero hacer Y luego Objetivos motores Pues está bien Trabajabilidades Mejorabilidades Estás bien Consecución Anotar Que sigue saltando dentro de la zona Pillar piratas Golpear arriba con la pelota Evitando que Bien Objetivo meta Ganar el enfrentamiento que se logra Cuando obtienes más puntos que el rival Al terminar El tiempo de juego Que es de 10 minutos No La fase El juego completo Eso sería un objetivo De una fase O uno de consecución Objetivo meta De una fase O un objetivo de consecución Ahí ya tiene que ser el final de todo Por lo demás Más o menos bien Y Si es que se lo sé Que yo tampoco lo sé nunca Y luego Han tenido el detalle De hacerlo bien Y poner Fases del juego Fase 1 Fase 2 Y fase 3 Con sus dibujitos Que no se les ha ocurrido Poner variante Porque no sería variante Eso sería otro juego Han puesto fase 1 Fase 2 Y fase 3 Vale Entonces Los gráficos Parece que están Muy conseguidos Y Han logrado Han logrado Lo que han puesto aquí En dibujito Ponerlo ahí Que ya tiene tela Y nada Vamos a ver como es Porque yo es que estoy esperando A ver el lío que se arma Guerra pirata Vale La guerra pirata Al de atrás Hacia atrás Perfecto Bueno Pues vamos a empezar A dar clanking Entonces yo sigo aquí Pues formamos grupo 7 Y